de mar colombia le está mandando ayudas humanitarias a cuba en el momento en que tenemos un desafío como el que tenemos en rosas colombia se puede desprender de bienes para mandarle a cuba para mandarle a cuba porque esta no es la primera vez que sale el presidente petro y su gobierno a darle o hacerle donaciones humanitarias a cuba aquí hago un paréntesis no pues que cuba es la muestra de un pueblo liberado de un pueblo próspero de una de un sistema que le da de comer a todos y nada hace falta pues bien a pesar de todo lo que dice la izquierda que es lo que acabo de comentar yo pues le ha enviado ayudas humanitarias la primera ayuda fue recién posesión recientemente se posesionó el presidente gustavo petro el 23 de agosto se anunció que el ministerio de salud y protección social junto con el banco de tejidos del instituto distrital de ciencia biotecnología innovación de salud le donaba a cuba 3000 centímetros cuadrados de piel humana para atender a las víctimas de un incendio en matanzas cuba fue la primera donación que se hizo por parte de colombia la segunda donación llega hace dos días se produce por parte del estado colombiano y esta vez tiene que ver con kits de ayuda a los cubanos por el paso del huracán yota se conoció porque esto se denunció pero nadie decía nada a finales del año y tuvieron que salir a aclarar las o el asunto 142 toneladas entre kits de cocina kits de noche y construcción elementos para el manejo del agua potable entre otros esto los entregó la unidad nacional para gestión del riesgo de desastres lo que se sabe que va dentro de esos kits en lo siguiente son 150 mil mercados que se compraron para ayudas humanitarias han dicho que 50 mil se quedaron en colombia suponemos que para atender la emergencia en rosas entre otros y 100 mil fueron enviados a cuba no nos han dicho todavía quién pagó el flete del envío cómo se envió esa ayuda entre esas ayudas está en la bolsa de mercado están 12 libras de arroz dos libras de azúcar morena una libra de café dos libras de fríjol un litro de aceite 800 gramos de leche en polvo cuatro libras de lenteja una libra de harina de maíz dos panelas tres latas de atún dos libras de chocolate una libra de sal de harina de trigo y de harina de pasta fue lo que se le envió a cuba doctor fernando en momentos en que los niños en la guajira siguen muriendo en el chocó pero nosotros tenemos como regalarle a cuba muriendo de hambre de hambre claro de hambre en colombia mueren niños de hambre y hacemos regalos a cuba la generosidad es una virtud muy destacable pero la generosidad del que tiene del que puede uno no le puede negar a la familia lo elemental porque se lo está regalando a otras familias dijo el director de la entidad doctor fernando señor pava que él hubiera querido que fueran más ayudas pero que importaba más que la cantidad el afecto que se tiene por la comunidad cubana un afecto un afecto enorme por la comunidad cubana un afecto nada destacable por el gobierno de cuba seguimos con la tiranía de los castros en cuba no se puede pensar no se puede vivir y para prueba un botón cuántos cubanos se están tirando literalmente tirando al mar para pasar el estrecho y llegar a los eeuu el fenómeno es un fenómeno creciente nunca como ahora están llegando cubanos a los eeuu están muy preocupadas las autoridades especialmente de la florida y de los eeuu el gobierno federal por la cantidad de cubanos que están llegando en las naves más inverosímiles atravesando o sufriendo todos los peligros algunos se ahogan en el estrecho es un mar nada fácil de correr sobre todo si se trata de una embarcación precaria como las que están utilizando con tal de salir de cuba hay unas unos registros de oleadas de cubanos saliendo de la isla para buscar la libertad y los eeuu en 1965 se hablaba de 3.000 personas en el 80 se habló de 125.000 personas en 1994 una oleada de 30.000 personas en el año 2022 se reportó una oleada de 290.000 personas saliendo de la isla de cuba 290.000 personas es una ciudad es una ciudad le ruego que me diga cuántos habitantes tiene pasto que tengo esa preocupación con pasto pero será por ahí pasto tiene 392.000 habitantes bueno casi una ciudad como pasto es el número de habitantes de cuba que se tiraron literalmente al mar con tal de escapar al régimen tiránico de la isla como les parece pues la noticia los están recibiendo los cubanos residentes en los eeuu que conforman una comunidad muy importante que ha tenido desarrollos sorprendentes los cubanos en los eeuu han dado pruebas de que son muy eficientes y capaces y hay muchos que pueden tenderle la mano a desgraciados hermanos suyos que tratan de llegar al continente de cualquier manera que sea hay que ver las embarcaciones que utilizan por dios uno dice es en esto cómo se puede tirar uno al mar se tira al mar tanta es la desesperación que tienen la desesperación por la falta de libertad de comida de alimentos de todo como decía alguien en cuba hace falta todo empezando por un gobierno que garantice la libertad de la gente y